¡Gara García! Bueno, Gara, ¿con qué nos traes hoy? Pues mira, este fin de semana se ha celebrado el Startup Week en la tercera edición aquí en Tenerife y te traigo a David Casanova, que es el ganador con el proyecto WIM. El Startup Weekend, para que la gente que no lo conozca, ¿qué es exactamente? Se trata de un evento que dura 54 horas y durante esas 54 horas los participantes se juntan para crear proyectos empresariales. Entonces tienen unos mentores, los mentores les van diciendo por dónde tienen que tirar y por dónde no y al final se hace una exposición y el proyecto que más atractivo parece al jurado, pues ese es el que gana. ¿Y se llegan a materializar esos proyectos? Hay proyectos que han seguido adelante de ediciones anteriores y hay otros que no. Es como el emprendimiento es así, ¿no? Sí, exacto. Un día creas eso, tienes una idea... Como la ley de Darwin. Sí, o no funciona como tú pensabas y tienes que reenfocarlo de otra manera y así. Sí, los proyectos empresariales nacen, pero no se sabe decir. Bueno, es una forma de encender bombillitas de ideas, ¿no? Sí, lo importante del Startup Weekend es el aprendizaje, son horas intensivas, ¿no? 54 horas en las que aprendes cómo tiene que ir una empresa, cómo debe nacer y cuáles son sus primeros pasos. Entonces quizás eso es más que el ganador o el proyecto más atractivo, es lo que se lleva a los participantes en el aprendizaje. Vamos a saludar, si te parece, a tu invitado. Venga. Hola, David. Hola, buenos días. David Casanova, buenos días. Buenos días. Y enhorabuena. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña aclaración, que es que yo no soy el ganador, sino formo parte del equipo ganador, porque no es un trabajo mío solo, obviamente. Exacto. Pero simplemente aclarar eso. El proyecto WIM, digamos, es el ganador. ¿En qué consiste este proyecto? Bien, el proyecto WIM, bueno, las siglas del proyecto, que es WIM, son de Where Is My, que es en inglés de Dónde Está Mi, y en este caso a partir de ahí podemos poner lo que sea. Nos hemos enfocado en este fin de semana en una necesidad que hemos detectado, yo no sé si alguno de los que nos escuchan seguramente les habrá pasado, que cuando están en el aeropuerto, estar pendiente de la maleta, de que no te la lleven. Si viajas con familia, pues estar pendiente de los niños y cuidar del equipaje llega a ser complejo. Cuando viajas en Guagua, por ejemplo, que no te bajas en una parada y tu equipaje está en el maletero y te pones a mirar por la ventanilla a ver si al bajarte alguien por error se lleva tu maleta. ¿Qué tensión produce eso? A mí me ha pasado, me suelo sentar al lado de las escaleras por si tengo que estar ahí corriendo. Bien, pues bien, una vez teniendo claro que ese es el problema, pues hemos buscado una solución a ese problema. Bien, ¿en qué consiste? El proyecto consiste en un sistema de radiobalizas que se colocan en la maleta, lo hemos bautizado como WIMI, a esos dispositivos, que se colocan en la maleta y luego, mediante una aplicación móvil, pues podremos detectar si la maleta se aleja de nuestro radio de acción. Con el dispositivo, una vez que tengamos nuestra aplicación en el móvil, si nos despistamos y nos dejamos una maleta atrás, nuestro móvil nos avisará mediante un sonido o vibración o como lo hayamos configurado para que esos despistes no sucedan. Hablo de despistes o hablo de alguien que intencionalmente se intenta llevar la maleta o que por error se lleva una maleta que no es. También le hemos enfocado otra vertiente de este proyecto es cuando llegamos a nuestro destino y estamos esperando el equipaje, en la cinta del equipaje, si viajamos con familia y sobre todo con niños, en las familias con niños, pues es muy habitual que una vez después de un viaje largo esté pendiente del niño, que juegue, que se quiera ir y demás. Y para no tener que estar junto a la cinta del equipaje esperando a que aparezca tu maleta o si hay más de una maleta igual, lo habitual es ponerle un lacito, una cintita para identificarla, pues bien, pues estamos tranquilamente esperando con nuestra familia que cuando la maleta venga por la cinta y se aproxima a nosotros es nuestro dispositivo móvil el que nos avisará que se acerca y a qué distancia está y podemos ir tranquilamente y recoger la maleta. Lo que se trata es que yo te lo compro. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo me estoy imaginando lo que suelo hacer yo normalmente en el aeropuerto, que es mirar con mala leche a todo lo que pueda tener una maleta parecida a la mía y me empiezo a acercar a ellos así como una mirada amenazadora de a ver si... Porque yo siempre tengo un lacito, ¿eh? Eso es una manía que me pego a mi madre, el lacito del color, el rojo, no sé cuánto, siempre llevo algo colgando. Pero oye, que a veces se caen los lacitos y te pones a mirar con una mirada amenazadora al de al lado... Yo es que siempre busco en qué dirección va a salir la maleta de la cinta para ponerme justo a la salida de las maletas. ¿Ves? Yo todavía... Ese sistema no lo he desarrollado. Claro, bien, pues esta... Bueno, eso mismo que me están comentando es la necesidad que hemos detectado. Bueno, porque al igual que a ustedes, a todos nos ha pasado. A mí también me pasa que cuando estás en el aeropuerto es un momento de tensión. La verdad es que llega a ser un momento de tensión. Bueno, sobre todo cuando no tienes una maleta distintiva, una diferente, porque si es muy habitual, pues para evitar eso. Y luego la tranquilidad, que te puedes estar preocupando de disfrutar del viaje tranquilamente, que cuando la maleta llegue tendrás un aviso. Oye, David. Y podrás ir tranquilamente a recogerla. ¿Qué actividades... Hazme un resumen de qué es lo que habéis hecho en el Startup Weekend desde que llegasteis el viernes hasta que salís el domingo? Bien. Bueno, una vez que se botaron las ideas y se conformaron los equipos, bien, pues el viernes al final lo que hicimos fue una apuesta en común de todas las ideas que teníamos, que eran tropecientas mil, sobre cómo enfocar este proyecto. Luego una vez, el sábado por la mañana ya, después de haber desayunado bien y con más calma, pues volvimos a hacer un canvas sobre el proyecto, a exponer ideas, potenciales clientes y a ir detectando y filtrando todas esas necesidades hasta encontrar el lugar al que queríamos enfocarnos, que en nuestro caso, como digo, la aplicación tiene muchísimas más posibilidades, pero nos hemos centrado, porque el tiempo era reducido, en el tema de las maletas, porque consideramos que era el que más intranquilidad causaba así de entrada y por el que habíamos empezado el viernes. Bien, pues una vez filtrado y definido hacia dónde queríamos ir, pues como éramos un equipo muy amplio y muy variado, bueno, una distribución de tareas, unos se encargaron del desarrollo de la aplicación en sí, porque conseguimos generar, crear un prototipo plenamente funcional de la aplicación, que ya funciona, que sería, obviamente, faltaría pulir, pero sería comercializable casi desde ya. Y luego, por otro lado, estuvimos diseñando nuestra página web, que si me permites aprovecho y la meto por aquí, para que... Claro, metemos la cuñita, venga. Eso mismo, que es winpin.com, que es W-I-M-T-E-A-M. De equipo. .com, que la pueden visitar y tenemos un formulario ahí de contacto por si nos quieren enviar cualquier consulta o lo que quieran hacer, o reservar las primeras unidades, como lo vean. Y luego, una vez que trabajando en esa parte, y luego en la parte del marketing y de cómo íbamos a enfocar la comercialización del producto, y otra parte se dedicó a desarrollar el plan de negocio de ingresos, gastos, previsiones y demás, para conseguir llegar al domingo con un proyecto lo suficientemente sustentable y válido para tener la aprobación del jurado, que por lo que parece, así ha sido, porque decidieron apostar por nosotros. Y David, parece que hay aprobación del jurado y también de los oyentes. Yo te digo, aquí hay una persona que pone en el WhatsApp, qué buena idea para meter ese dispositivo en la mochila del niño, el bolsillo del abuelo y el coche del marido, y dice que le guardes una docena. Sí, perfecto, pues ya saben nuestra web y pueden ir a ir a solicitarlo. La juramos futuro, ¿eh? Como digo, tenemos muchísimas más aplicaciones, aparte del tema de la maleta, pero sí, creo que lo hemos enfocado a la parte de la maleta porque a todos nos ha pasado que nos genera intranquilidad en el aeropuerto. Sí, la verdad que sí. Ese tipo de cosas también lo hemos pensado para unos niños, por ejemplo, un niño que juega en un parque y tener controlado dentro de un radio de acción que no se vaya fuera de ese radio de acción y tener el aviso. Desde luego que tiene muchas aplicaciones. Sí, eso es lo que nos decía el oyente, ¿no? Ese tipo de aplicaciones. Y me sorprende que ya tengáis, pues eso, una lista de reservas o un sitio donde los clientes puedan, o posibles clientes puedan reservar el dispositivo. Bueno, eso yo creo que fundamentalmente se debe a que la coordinación del equipo ha sido fantástica en este fin de semana y hemos conseguido trabajar mucho, muy bien, muy cómodos todos y aportar cada uno en la parcela en la que mejor se desenvuelve. Y eso nos ha permitido conseguir un producto, obviamente no terminado 100%, porque en 54 horas eso es imposible, pero sí tener los pilares, haber sentado las bases para que el proyecto pueda crecer y seguir funcionando y salir adelante, que es nuestra idea. Porque incluso antes del veredicto del jurado ya habíamos hablado con los miembros del equipo y teníamos muy claro que creíamos en la idea y que queríamos llevarla adelante y pasar a lo que pasara. Obviamente esto es un impulso y que viene muy bien. David, a mí me guardas de momento uno, me lo vas a guardar para localizar el coche en los centros comerciales. Porque yo soy de las que me tengo que bajar, mirar el número de la columna, la letrita, el color... Y después olvidarlo, acto seguido. Y acordarme de por qué entrada entré para luego atinar. Yo tengo unas problemas de coordinación horrorosas. Muy bien, esa es otra aplicación también, lo tendremos en cuenta. Es que se me ocurren tantas. Sí, no, no, a ti y a nosotros también. Lo que pasa es que tuvimos que filtrar para no dispersarnos porque el tiempo era limitado. Pues David, enhorabuena por ese proyecto que seguro que va a tirar para adelante, por lo que estamos viendo. Aquí ya tienes demanda. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Un saludo, David, gracias. Gara, qué interesante que ha estado hoy. Pues sí, me gustó. La verdad que sí. Y además estos proyectos son sorprendentes porque se juntan personas que no se conocen a priori y son participantes que van solos a estar a Weekend y de repente se forman grupos de trabajo que son buenísimos, ¿no? Que nunca podrías haber formado entre tus conocidos. Lo que se dice dando ahora, la sinergia. La sinergia. Bien, le gusta a todo el mundo esa palabra, la sinergia. Gara García, amiga, muchas gracias. Como siempre, hasta la próxima semana. Gracias a ti. Un besito, adiós. Chao. Chao.